Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, saludo con mucho respeto al honorable presidio, a nuestros compañeros diputados, agradezco que están acompañándonos también la diputada Adriana Hernández, presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, la diputada Miriam Cárdenas, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, sean ustedes bienvenidas, muchas gracias también por acompañarnos a este evento. Estimados amigos, la historia está llena de relatos de lo ajeno, sufrimientos y pesares que parecen ocurrir solo a nosotros, muy lejos, en la distancia intocable. Por terrible que suenen los ecos de las catástrofes que han marcado la historia, en muchas ocasiones hemos hecho de la distancia y del aparto un velo que nos protege del desasosiego. El holocausto podría no escapar a ese extraño proceso de atrofia del razonamiento, que por razones inexplicables está siempre presente en los anales de la historia, y que no es más que una suerte de amnesia disfrazada, que en realidad oculta los sentimientos de culpa que aún se palpan en el ambiente social y político de la humanidad. Por ello estamos aquí. Por eso impulsamos este tipo de eventos, no solo desde la responsabilidad legislativa y de representación que ostentamos una servidora y todos mis compañeros, sino desde lo profundo de un sentimiento de humanidad que tenemos que sacar a relucir en cada acto de nuestras vidas para subsistir como humanos y como sociedad. Este evento no se trata de discursos sonados y frases alentadoras. Se trata de recuperar el aliento en este caminar, en esta migración por llegar a la tierra prometida para alcanzar los derechos plenos de cualquier ser humano. Se trata de conciliar la escurridiza esperanza a una fuerza de graves y fundamentales apatías, aún con amenazas de conflictos bélicos y nucleares como en Corea, aún con un deterioro ambiental, aún con el hambre en África y en nuestro país, aún con tantas deudas por saldar, pero con la esperanza de que la solidaridad nos eche el hombro para avanzar de manera conjunta, sin importar cualquier diferencia racial, étnica, lingüística, cultural, idiomática o religiosa. Por ello, la tan reiterada frase, nunca más. Emprendida como antídoto, a sabiendas de que el hombre se torna desmemorado, a conveniencia cuando intereses ajenos a lo humano se interponen en esta brecha en la que andamos y donde los diversos caminos confluyen, en un solo sendero que es la paz, como bien lo dice Gandhi. No pocas veces hemos sabido de las pesadillas que el holocausto continúa sembrando en quienes estuvieron en las garras del horror y lograron huir marcados por las cicatrices físicas y espirituales. Y cerca, muy cerca. Todos hemos tenido abuelos, padres, amigos o conocidos que vinieron del infierno. Bueno, hoy también escucharemos testimonios de quienes, a pesar de lo vivido, hacen de esta experiencia la oportunidad para transmitir conocimiento y sentimientos en aras de que esto no se repita. Los escucharemos con la certeza de que su tragedia es, bajo cualquier circunstancia, parte de nuestra propia vida. Pero no solo entre los judíos, los gitanos y todos los que fueron perseguidos pervive la rabia contra lo ocurrido. Estamos rodeados de hombres y mujeres a quienes estremece esa historia y que se unen al coro del nunca más. Por eso estamos aquí, en el marco de una revolución de amor que promete actuar desde cualquier ámbito para acabar con el odio y se compromete a permanecer firme e inmovible en cada uno de nuestros corazones, para alentarnos a la búsqueda de los valores comunes que nos reafirmen nuestra identidad única que es la de los seres humanos. Sean todas y todos bienvenidos a este Palacio Legislativo de San Lázaro. El estar aquí nos refiere la importancia que tiene la acción conjunta de los parlamentarios de México, quienes tenemos la tarea de superar las diferencias de partido, ideología y pensamiento para unirnos a propósitos tan loables como este. El punto de acuerdo que está siendo aprobado por las comisiones y por la Junta de Coordinación Política servirá para que la Cámara de Diputados, sin importar cambios en legislaturas o en sus directivas, se comprometa de manera permanente a cumplir el Resolutivo 67 de la Organización de las Naciones Unidas, en la que designó la fecha del 27 de enero como Día Internacional de Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto. Con ello, año con año, esta soberanía tendrá un acto formal que tenga como propósito impulsar los principios de paz y humanismo en todos los habitantes de nuestro país. Enhorabuena por ello, es este un legado que permanecerá en la conciencia de los representantes populares y de todo el pueblo mexicano. La sensibilidad, la conciencia, la solidaridad, son pues nuestra razón y motivo contra el embate de la amenaza de un posible desvanecimiento del recuerdo de las atrocidades cometidas hace varias décadas en los sótanos del nazismo. Para quienes sufrieron estos horrores y aún perturba la huella de estos acontecimientos en sus memorias y corazones, para judíos y no judíos, se trata hoy de un asunto de dignidad, de humanismo, de defensa de la especie, de moral, de ética y compromiso con la paz del planeta. Nunca más, colegas y diplomáticos. Nunca más, amigos y amigas. Concluyo, haciendo mías las palabras de Don Benito Juárez. La democracia es el destino de la humanidad. La libertad, su abrazo, indestructible. Con paz y libertad lo haremos posible. Sean muy bienvenidos a la Cámara de Diputados y hago propicia la ocasión para reconocer al Canal del Congreso y a los medios de comunicación su valioso aporte para que esta obra sea difundida ampliamente en beneficio de un futuro próspero en armonía y unidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.